Hola mis cuervis, inicio contando con la terrorífica historia del Halloween. El 31 de octubre llega Halloween y con él las calabazas dejan de ser ese vegetal que sirve para todo, desde para hacer hummus hasta tartas de cumpleaños y donos saludables para convertirse en el primer elemento decorativo de las fiestas. ¿De dónde viene esta costumbre de vaciar una calabaza y tallarle un rostro macabro? La calabaza sonriente está ligada a las historias y los libros de terror, al menos desde el año de 1820. El escritor Washington Irving las incluyera en el relato de Sleepy Hollow, pero no consta que se vinculará a Halloween hasta poco después de 1834. No obstante, su origen se remonta muchos años atrás. Para conocerlo hay que remontarse al nombre con que se conoce a las calabazas de Halloween en inglés, Jack O'Lattern, el farol de Jack. Nunca más, se dice, se cuenta que es... Pero ¿Quién era Jack? La leyenda de Jack el Tacaño, String Jack, el Tacaño Jack, el Herrero Jack, el Borracho Jack, el tramposo de Jack, es un mito del folclor celta. Jack fue el hombre que engañó al diablo, aunque a veces él desearía no haberlo logrado. Cuenta la leyenda que una noche Jack salió a beber con el mismísimo Belzebú. Estuvieron un buen rato acumulando vasos de pintas en la mesa, cuando ya no podían más, llegó la única visita más indeseada en estos casos, que Satanás el Camarero, y traía la cuenta. Jack no quería pagarla, pero tenía una idea que encantó al otro tramposo que tenía sentado al lado. Pidió al diablo que se transformara en una moneda para que la pagara porque quisiera sin gastarla jamás. El Tacaño de Jack, el diablo así lo hizo y Jack le engañó. Se guardó la moneda en el boncillo junto a una cruz de plata que le impidiera recuperar su forma original. Tras usar la moneda en varias ocasiones, por una vez en la larga historia de pactos con el diablo, fue un hombre quien ofreció su trato a Satan de devolvería la moneda si él le prometía no llevar jamás su alma al infierno. El diablo aceptó. Según otras versiones de historia de Jack y el diablo no estaban emborrachándose juntos, sino que Jack el ladrón le perseguían unos aldeanos a los que había robado. Eran unos cristianos de Upua. Y cuando el diablo se presentó para llevarse a Jack, éste le ofreció burlarse de ellos con el ardil de la moneda. Jack habría despachado a sus seguidores con la moneda, dejándoles peleándose entre sí por ella. Otras versiones afirman que todo sucedió en un manzano. Jack, nuestro Jack, el tramposo de Jack, habría convencido al diablo para que subiera al árbol a recoger unas manzanas. Él las habría dejar caer, pero Jack habría dibujado una cruz en el tronco del manzano para impedirle bajar y llevarse la fruta sin pagar el precio. Hay incluso quien afirma que esta argucia siguió a la anterior el día que el diablo volvió a por Jack. Lo que todas las variaciones de las leyendas tienen en común es que Jack era un pecador y tal como tal murió. Una vez en el cielo, San Pedro le recordó todos sus apodos. ¿Era un tramposo, un ladrón, un tacaño, un embustero, un herrero? No pensaba dejarle entrar al cielo y por más que Jack insistió en que eso de ser un herrero no era tan malo, fue en balde. Así que Jack descendió a los infiernos donde se reencontró con su viejo amigo de copas. Y el diablo fiel a su promesa también le negó la entrada a sus dominios. ¿No le había prometido no llevarse su alma jamás? Jack quedó condenado a vagar por el mundo por toda la eternidad. Estaba aterrado sin encontrar el camino a la oscuridad. El diablo que ahí no parece tan malo le ofreció un asco al del infierno para que se iluminara. El asco a quemaba. Así que Jack talló un nabo donde metió el fuego. Un nabo que llevaba consigo desde entonces. De este modo Jack, conocido por muchos nombres, fue conocido por todos como el Jack el del farol. Ahora les platicaré mis cuervitos cómo pasó del nabo a la calabaza. Jack se pasea desde entonces por el mundo todos los días del año. Pero según los orígenes celtas del Halloween, el 31 de octubre es la noche en que se difuminan los límites entre el mundo de los vivos y de los muertos. Y los difuntos vuelven a caminar por la tierra la noche del Shahin. Según el folclor, una de las maneras en que suelen manifestarse las almas de los difuntos es en forma de pequeñas llamas que pueden verse al anochecer cerca de los pantanos y de los cementerios. Son los conocidos fuegos fatuos, que según dice la historia intentan desviar a los viajeros de su camino y llevarlos a un destino fatal. Hoy conocemos que esas llamitas azuladas surgen por la inflamación del fósforo y el metano en entornos de mucha putrefacción. Pero entonces se relacionaba con el nabo en que Jack portaba un asco del infierno. Con el tiempo estas historias se entremezclaron con el hábito de colocar una vela encendida en las ventanas para ayudar a los muertos como Jack a encontrar su camino. En Halloween y comenzaron a introducirse en nabos, en remolachas o en patatas que eran talladas a manos con caras siniestras. Durante toda esta historia no hay calabazas por ningún lado, no se sabe bien cómo sucedió la transformación. Igual Jack engañó a los nabos para convertirse en calabaza. Pues a quien le va a gustar una tarta de nabo y zanahoria, hummus de nabo, no gracias. Si se sabe que cuando en el siglo XIX los irlandeses comenzaron a emigrar en masa a los Estados Unidos, a causa de la gran hambruna que padecían, llevaron consigo sus tradiciones y celebración de Halloween. Es probable que allí descubrieran que las calabazas son más fáciles y abundantes en el nuevo continente. Y diablos, mucho más fáciles de tallar. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias. Gracias.